El único puesto que no tengo ningún interés es de ser entrenador de la selección mexicana. Si tú me ofreces de barrendero, a lo mejor me interesa. Que ellos piensen. Señora, ¿cómo está? Su hijo está trabajando, señora. ¡Allá no es! ¡Es aquí! ¡Y él no va bien! ¡Se perdió la p***! ¡Mira! ¡Se perdió la p***! No está en p***. Perdóname. No, no está en p***. De veras, José. Ahora sí es en serio. Ahora, ¿quieren poner? Pónganse lo que se les hincha un p***. Terminé el asunto. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Ha regresado la alegría al fútbol mexicano. Ha regresado la buena vibra. Lo único malo es que cuando llegó al aeropuerto nadie de Cruz Azul fue por él. Tuvo que irse en taxi. O sea... ¡Cállese, carajo! Este tipo de equipo grande no puede mandar a alguien. ¡Alguien! 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 Tuvo que preguntarle a los periodistas a dónde tenía que ir. ¡Bienvenido a Cruz Azul! Aquí andamos con Jalanda. Tuca Ferretti. ¡Es ahora o nunca! Amigas y amigos, bienvenidos a su programa de miércoles, ombligo de semana. Ya saben qué quiere decir eso. Quien sea hoy el invitado en el programa tendrá que enseñar el ombligo. ¿Y crees que lo va a hacer? Espero que sí. Él es Hércules Gómez. Bienvenido a tu programa. Yo soy Mauricio Pedrosa. Gracias a toda la banda de YouTube que ayer le puso una repasada a Moisés Llorens. ¿Sabes qué? Se le dejaron ir a Moisés Llorens, la banda de YouTube. Pero yo sí creo que la banda... Cracks, tops. La banda de YouTube como que aguantó un poco. Se sintió un poco mal por Moisés. Es que sintieron creo que lástima por Moisés Llorens. ¿Yo ayer? Sí, sintieron lástima. Muy Liverpool. Bueno, sí. Y muy Real Madrid. Vamos a hablar del robo al Manchester City hoy en Alemania. El hurto al Manchester City hoy en Alemania. Un robo en despoblado. El que se ha suscitado hoy en la UEFA Champions. Yo vi un cuadro, un dunk. Yo vi un póster ahí. Pues sí, con falta. ¿A quién? Ah, ah, ah. Hoy tenemos Breaking News. ¿Qué pasó? Breaking News, damas y caballeros. Vamos a la fuente de la información. Ya está el invitado, señor productor. Ya lo podemos presentar porque escucho que está hablando de la información. Mauricio y May de regreso en Ahora o Nunca. Vaya día para tener a Mauricio y May hoy en Ahora o Nunca. Tocayo, bienvenido. Es momento. La banda de YouTube lo pide que enseñes el ombligo porque es miércoles, ombligo de semana. Porfis. Es el momento, Tocayo. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca, Tocayo. Oigan, ¿están en Los Ángeles o están en Groenlandia? Los veo muy abrigados. ¿Está haciendo frío o qué en California? Hace mucho frío. Viene el fin de semana más frío en los últimos 40 años en California este fin de semana. Así es. En esta zona, sí, señor. Aparte, venimos utilizando la sudadera de Ahora o Nunca, no a la venta, pero que extrañamente tiene Mauricio. Sí. ¿Sí la tiene? Sí la tiene Mauricio. Claro que la tengo. Nunca se la pone. Nunca se la pone, lo cual es penoso. Voy a comer todos los domingos. Bueno, Tocayo, vamos al. Todos los domingos salgo a comer con ella. Sí. Sí, a la barbacoa, porque no lo dejan entrar en tus lugares. A la de la. De la sudadera. Ah, ok. ¿Por qué renunció John de Luisa y por qué es la mejor noticia para el fútbol mexicano en los últimos años, Tocayo? No, 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 no. Es muy triste. Yo no puedo decir que esta sea la mejor noticia para el fútbol mexicano. Es una gran noticia que se vaya el nepto ese de John de Luisa. A ver, el ingeniero, mira. ¿Todo lo hizo mal? Yo. Consiguió el Mundial 2026. El ingeniero. Déjame saco el calendario, porque soy muy malo de memoria. Presentaron al Tocayo. Mientras sea solamente el calendario de Tocayo o el ombligo, no te saco nada más. Por ahí de hace 17 días, ¿no? Presentaron a Diego Coca en el Centro de Alto Rendimiento. Sí. Y cuando llegué y vi que no estaba ahí en la mesa el nombre de John de Luisa, pregunté por qué no está el ingeniero o por qué no va a estar el ingeniero, porque todavía no aparecían ni Diego Coca, ni Jaime Ordiales, ni Rodrigo Ares de Parga. Y me decían, se fue de viaje. Se fue de viaje con la intención de regresar y dar un paso al costado de la Federación Mexicana de Fútbol. Me sonó extraño, no me sonó descabellado. Y pregunté, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pensando en eso el ingeniero? Y me decían, él se sintió después de esta famosa reestructura, esa presentación muy bonita con Miquel Arriola, en donde se hablaba de los cambios o de las propuestas para cambiar el fútbol mexicano. Después de eso, él hace un tour de medios en el cual se siente que quedó mal parado. Salió muy mal. Pregúntale a Paco Gabriel Leanda, lo hizo pedazos. Sí, sí, pero también me parece, poniéndome los zapatos, tratándome de poner a los zapatos del ingeniero de Luisa, también me parece entendible el enojo al final por decir, oigan, pues también fui desprotegido por parte de los que toman las decisiones. Fui, puse la cara y luego me cuestionaron algo que ni siquiera pasó por mis manos, como fue la llegada de Rodrigo Árez de Parga a la dirección de selecciones nacionales. Y después me quitaron el poder absoluto de la toma de decisiones en el tricolor, concretamente, pues ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Entonces, por eso, lo que va a pasar es que en la próxima asamblea de dueños se va a presentar una carta o una renuncia, como ustedes le quieran poner, de manera irrevocable. Y bueno, pues parece que está por llegar el fin del ciclo de John de Luisa en la Federación Mexicana de Fútbol. Buena o mala noticia para ti, Hércules, la salida de John de Luisa de la Federación Mexicana de Fútbol. Meh, da igual. Es interesante. Yo creo que hizo cosas muy malas. Deportivamente, la peor época del fútbol mexicano. Por eso creo que es una buena noticia. Pero es que John de Luisa es un escudo para los dueños. Es un Roger Guidel de Región 4. Y quisiera, si quisiera... Honestamente. Y John de Luisa ser como Roger Guidel. No, pero honestamente es lo que es. Es un escudo. Es un escudo. Es lo que va a hacer. Va a proteger los dueños. Es lo que va a hacer. Su trabajo fue traer el Mundial 2026, parte del Mundial. Bueno, era parte de su trabajo. No todo su trabajo. Es, ojalá, lo único para él, que sea lo único que lo reconozcan. Porque lo único que acuerden de él sea de eso. Ya del peor momento en la historia del fútbol mexicano, eso viene de años atrás, no solamente John de Luisa. Pero a ver, Tocayo, ¿te parece que John de Luisa, en resultados, es el peor presidente de la FemexFood en los últimos 30 años? En resultados deportivos, sí. Sí. Pues para eso es lo más importante, ¿no? Los resultados deportivos, es lo más importante. No lo sé. No lo sé para algunos. No para los que consumimos fútbol. No, no, no. Tiene razón. No lo sé. ¿Para quién no? ¿Para quién? Tiene razón, Inmay. No, porque habrá algunos dueños que te digan, pues las finanzas nunca habían estado como están ahora. Exacto. Que a mí lo deportivo me vale dos cominos. Ahí está. Y el aficionado al que pedimos que consuma este deporte, ¿qué le decimos? Está en Estados Unidos, ya dijo Iaragori. Que ya dijo Iaragori, exactamente, está en Estados Unidos. A ver, eso tengo una pregunta para Mauricio Inmay. ¿Ya dice sí? ¿Yo te lo digo? John de Luisa, era para ti el ingeniero, ¿no? Y ya, pero ya no es el hombre fuerte. Pero lo dice, lo dice para joder. No lo dice como... Ah, no lo decía en serio. No, 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 goleador. Señor, no ponga palabras en mi boca, por favor. Le digo el ingeniero porque así lo conocí yo hace 19 años que empecé en esto y él tenía ya un puesto o empezaba a tener un puesto importante en América. Todavía ni siquiera era el presidente. Ahora, Tocayo, independientemente de eso, es oficialmente la era de Alejandro Iaragori en el fútbol mexicano. Se cargó a Jesús Martínez, se cargó a John de Luisa, Jesús Martínez se hizo un lado. Pues bueno, se lo cargó. Claro que lo sacó de la mesa de decisiones. Y yo te digo algo, Pedro Sánchez. Tú también con Jesús Martínez eres muy cercano y me preocupa. Eres muy cercano y me preocupa que lo defiendas tanto. ¿A Jesús Martínez? Sí. Sí, está clarito que lo cepillaron. ¿Estás hablando de Jesús o Alejandro? Estás hablando de Jesús Martínez. ¿Lo defiendes mucho? Por supuesto, porque sé la capacidad de Jesús Martínez. Y lo cepilló o no, Tocayo. Es que a eso hay que ir. ¿O no lo cepilló Alejandro Iaragori? No, 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 pero a ver, tiene toda la razón el goleador. Tocayo, hay que ir con la gente capaz en cualquier industria. Con la gente capaz, con la gente trabajadora, con la gente profesional. ¿Y por qué entonces una gente capaz como Jesús Martínez no se sienta hoy en la mesa de los que toman las decisiones? No, no, a ver, por los problemas que todos sabemos, ¿no? Que hay a nivel de dueños. Tienen toda la razón. A ver, pero espérame, Tocayo. Espérame, hablaste de Iaragori, ¿no? Solo porque ya está, como dijiste tú, que controla, o la era de Iaragori controlando el fútbol mexicano. Estamos así como la era. Es que el Canelo siempre nos ha vendido que vivimos en la era del Canelo en el boxeo. Creo que es prudente que inauguremos, a partir del día de hoy, vivimos ya en la era de Alejandro Iaragori en el fútbol mexicano. Te digo que le vendría bien a esta era de Iaragori y del fútbol mexicano. Te digo que le vendría muy bien. Sí. Tener a Pepe Riestra como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. No sería malo. Es el presidente de Atlas. Va a ser, va a ser. Es que Mauricio y Maia sabe. A ver, pero me parece que cumple el perfil correcto, el perfil indicado. Es gente de sangre nueva, joven, con nuevas ideas. Ah, pero es que trabaja para Alejandro Iaragori. Entonces, mejor no, que sea alguien que pertenezca a otro grupo. Yo estoy de acuerdo con eso. Quitémonos esas cosas de la cabeza. Pongan a la gente capaz. Hermano, hermano del reggaetón. Licenciado. No, licenciado del reggaetón. Sí, hermano. Licenciado del reggaetón. No sabía que eras hermano del reggaetón. Sí. Tienen la misma pinta. Más trap estos días, pero bueno. Más pinta rabalera ustedes que. Último concierto fue aquí, So Fire, Bad Bunny. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta. Claro. Tus historias. Venga. Ok, hermano. Rápidamente. Siempre, siempre, y no digo, el proceso no me gustó para nada de cómo se llegó Diego Coca, de cómo se dieron las cosas. Pero siempre se dice, Alejandro, Irarregori, Grupo Orlegui, Grupo Pachuca, Jesús Martínez, los dos dueños más exitosos, denle a ellos a la federación. Claro. Que ellos manejen el fútbol mexicano. Y ahora, ¿qué creen? Está manejando uno de ellos, el fútbol mexicano, y se quejan. Y les molesta. Bueno, mi problema es que lo maneja uno. Sí. Es que mi problema es este. Yo no tengo, yo lo dije cuando México cae vergonzosamente eliminado en el Mundial. Yo dije, es el momento de darle las llaves del fútbol mexicano a Irarregori y Jesús Martínez. Los dos. Pero como es esto un poco Game of Thrones. No, es lo que es. No pueden convivir, no pueden coexistir. Y ganó Irarregori. Aquí es el problema. Puede ser Juego de Tronos, Game of Thrones. El problema es, ¿quién es Littlefinger? Yo. Ah, eso no te lo esperabas. Eso no te lo esperabas. Es que mi madre, dile quién es Littlefinger a mi madre. Ya, luego le cuento. Tenemos que pasar a decir el tema. Lo veo volteando, lo veo pajareando, Mauricio. Me hace que ya se está sintiendo incómodo por algunas referencias en este programa. Pero ya lo escucharon aquí primero, el señor Pepe Riestra será el próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. No, creo que no va a ser él. ¿No? No va a ser él. Ah, ¿crees que? No, ¿quién crees que va a ser? A ver, ¿quién crees? A mí no me suena descabellado un enroque ahí. Que Miquel Arriola deje la liga para ir a la federación. Ah. No me suenaría descabellado. Miquel Arriola. Miquel Arriola. Porque también lo presentan aquí en Estados Unidos, en Fútbol América. Bueno, ahí está. Lo vamos a dejar ahí pendiente. Puntos suspensivos están esos dos nombres. Lo del Tuca Ferretti, que ha llegado a Cruz Azul. Para empezar, ¿qué te pareció, Tocayo? Aquí está el rendimiento del Tuca en todos sus equipos, obviamente. Menos mal, que no fue colectivo. Menos mal. Pumas en un par de épocas. Chivas, un título. A Morelia lo salvó del descenso. Lo tomó de descendido y lo salvó. En todo lo que le fue, bien. Triunfó en Tigres. Y en Juárez le fue muy mal, pero pues aquí no. A ver, para empezar, Tocayo. ¿Qué dice de Cruz Azul de que el Tuca se tuvo que ir en taxi? Del aeropuerto a las oficinas y preguntar en dónde se tenía que presentar. ¿Qué te pareció eso? No, no. Ahora resulta que el Tuca pidió que nadie fuera por él. Que nadie fuera por él. Que no le mandaran un avión privado. Que él quiso pagar su boleto de avión. Este, que él quiso salir y pagar su boletito de taxi. Porque no había firmado todavía. Porque no había firmado todavía. A lo mejor es un... El Tuca se maneja en Ferrari Rojo. ¿Tú crees que... Sí, es cierto eso. Ok, ok. Es cierto eso, es cierto eso. Bueno, vamos a jugar Compras o Vendes con Mauricio Imai. Compras o Vendes con Mauricio Imai. Tuca Ferretti es el tema de conversación. Mira nada más, ¿eh? Cuando trabajaba en el Soriana. Explicando con peras y manzanas, mira. De Paseo Toluca, ¿no? Cuando trabajaba ahí mi Tuca y Mauricio Imai. No, 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 no. ¿Él de Santa Fe? Muy bien. Bueno, pero soy de Whole Foods para arriba. En verano por lo menos, pero soy de Whole Foods para arriba. ¡Ay, güey! ¡Es de Whole Foods para arriba! ¿Cómo te dejé? ¿Cómo te quedaste, papá? ¿Quién te pegó? ¿Compras o Vendes? El Tuca Ferretti va a revivir a Cruz Azul, Mauricio Imai. Compro, compro. Es un técnico capaz, un técnico experimentado, de perfil ganador. Me parece que en ese sentido era lo que requería Cruz Azul. Compro. No solamente eso, Mauricio, pero ponte a ver. Ahorita vimos las estadísticas más del 50% en casi todos los partidos. Venga, por favor. Una cosa, una cosa. Este equipo solamente ha perdido cuatro partidos esta temporada. Monterrey, el equipo que es líder. Tigres, sublíder. Toluca, finalista del último torneo. Y Necaxa, y si ustedes vieron ese partido de Necaxa que perdieron 1-0, era para golear 4-1 mínimo. Este equipo no es tan malo para estar en donde está. Y Tuca, si algo tiene, porque es uno de los equipos peores defensivos, hablando defensivamente de la liga, es orden defensivo y a partir de esa orden va a notar goles. Yo no tengo duda que va a revivir este Cruz Azul. Señoras y señores, yo a partir de este momento, con la llegada del Tuca Ferretti a Cruz Azul, a partir de ahora anunciamos el regreso del maquinista. Faltará un poquito el gorrito, no lo tenemos a la mano. Ahí se lo encarga la producción que mandemos un gorrito nuevo. Está ya en el Salón de la Fama de los Medios de Comunicación, me lo pidieron. ¿En Pachuca? Exactamente, en Pachuca. No invitan ni a votar, imagínate. Pero a partir de ahora estamos totalmente en el tren, en la máquina del Tuca Ferretti. Ahora, yo tengo una pregunta al maquinista. Sí, claro. Yo no tengo duda que le restan cinco partidos de local, en el Azteca. ¿Entra repechaje o entra liguilla normal? No, entra vía repechaje. Entra vía repechaje, pero llega a semifinales. Ah, caray. Llega a semifinales. Cruz Azul va a ser la gran revelación de la segunda mitad del torneo mexicano. Dime qué viene más a su goleador. Este, Charly Rodríguez, que es el que está ahorita. Ah, no. Charly Rodríguez. Es el único, es el único que puede nombrar, mendigo. No, está Carneiro, obviamente. Michael Estrada. Michael Estrada que dice United. El cantito a Domínguez. ¿No? ¿Tenemos tiempo para lo de Hugo? Vamos, por favor, vamos por favor a escuchar. Hugo Sánchez pintaba para ser técnico de Cruz Azul. Sí. Y un muy triste Hugo Sánchez, muy triste, dijo esto ayer en SportsCenter. Es que un equipo grande, lo normal es que si te invitan para hacer una entrevista a los que fuimos candidatos, pues lo más normal es que un equipo grande tiene que llamarte o decirte antes de que salga en los medios de comunicación, pues de que el encargado de dirigir a Cruz Azul es fulano y tal, y que a ti te avisen por medio de ellos. ¿A ti no te avisaron? No, no, en absoluto. Pero pues es que te extraña, macho. Los equipos grandes se comportan de esa manera. Por eso. Yo estoy acostumbrado, Real Madrid, Atlético de Madrid y eso. Pero es Cruz Azul, la única. De que te den. No, él está acostumbrado, hijo, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y yo dije SportsCenter, lo dijo en Picantes, que lo dijo en los dos. ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué? Una vez, a través de Twitter, fue notificado que ya no seguía un equipo y iba a ir a Puebla. No me digas eso. Y a hacer corona le pasó lo mismo. Es lo mismo. O sea, a ver, todos entendemos que está mal. Cruz Azul obra mal. ¿No te parecía que era una gran idea llevar a Hugo Sánchez a la dirección técnica de Cruz Azul, Tocayo? Yo no lo hubiera elegido. Si estuvieran en la posición del directivo de Cruz Azul, yo no hubiera elegido a Hugo Sánchez. Otro cangrejo, otro cangrejo. Pero bueno, es respetable si ustedes creen que él era el ideal. Siempre prefiriendo a los extranjeros, como dice Hugo. Pero, ¿quién prefieres? El Tuca. Ok. Ok. Entra, entra. Tú también, ¿no? Tú también, no te hagas. No, yo por el Turco, de los tres. Ah, ¿tú es el Turco, Jamez? Sí, sí. El Turco, el Tuca. O sea, una pregunta, una pregunta. ¿Compartes la idea de que no está actualizado Hugo Sánchez? Comparto plenamente. No es mi idea, es de Rafa Ramos. Entonces, ¿qué hacen fútbol picante todos los días? Ah, no, esa pregunta. No, esto lo pregunto en buena onda. No, no. Si no está actualizado, ¿qué hacen fútbol picante? No, lo digo en serio. Pero eso no me lo está preguntando a mí o sí. Si ustedes creen que no está actualizado Hugo Sánchez, a ver, el tipo analiza semana a semana el fútbol mexicano en el programa más importante de fútbol mexicano en el mundo. ¿Cómo no va a estar actualizado si se dedica a eso hablar? No me vengan que no está actualizado Hugo Sánchez si tres días a la semana nos habla de fútbol mexicano. ¿Estoy equivocado yo? ¿Quieres que conteste yo? Sí, quieres que contestes tú. Los dos, el que quieren, es un foro abierto. Adelante, Mau. Cobarde, qué maldito. Esa pregunta no es, esa pregunta creo que no es ni para mí ni para ti, es para los jefes. Qué cobarde eres. Pues qué, mami, qué cobarde eres. Yo, yo lo contesto. O sea, a ustedes no les gusta a Hugo. Déjame contestarlo. Adelante, no, claro. Déjame contestarlo. Venga, venga, venga. Desde hace tiempo digo que van vacas, unas vacas sagradas, no solamente en el fútbol mexicano y la selección, pero también el fútbol picante. No, 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 mentira. No puedo decir eso de Hugo. La verdad, Hugo está actualizado. Yo para los efectos legales, conducentes, amigas y amigos, me desmarco de las cienas. La selección de Hércules Gomes en este momento y del desdén de Mauricio Ibai por Hugo Sánchez, el analista, me desmarco. Está actualizado por el fútbol. Yo defiendo a Hugo, eh. Yo defiendo a Hugo. Yo defiendo a Hugo. Y se me cayó el huevo. Sí. Tocayo, ¿cuál es tu canción favorita de Arctic Monkeys? No, ¿cuál Arctic Monkeys? No, no, ¿qué es eso? Dile lo que, dile lo que te dijo Titi. Tocayo, eres el número uno, eh, gracias a diferencia de Ochoa que está en la banca. Mauricio Ibai estuvo con nosotros. Cuando regresemos, hablaremos del robo al Manchester City.